Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. La clave del éxito en materia civil y mercantil es un espacio dedicado para hablar de todo tipo de temas en materia contable y legal. La clave del éxito en materia civil La clave del éxito en materia civil y mercantil es un espacio dedicado para hablar de todo tipo de temas en materia civil y democrática. La clave del éxito en materia civil y mercantil es una empresa de Éxito Radio, toda vez que nos permiten transmitir este programa en el que es importante recalcar qué debe de hacerse para, diríamos, como el nombre lo indica del programa, para la clave del éxito. Y bueno, pues para ello, en estos casos, pues sí es importante tomar en consideración que si nos vamos a obligar, si vamos a adquirir una obligación, ahora sí, como dirían, consulte su bolsillo. ¿Por qué? Porque en estos casos, muchas veces nos comprometemos a realizar determinados, pues diríamos, gastos, respecto de los cuales, pues no sabemos si efectivamente tenemos la capacidad de pago. Y entonces, ante esta situación, obviamente, pido prestado dinero, un crédito, y entonces, si pago, pues qué bueno, ¿verdad? Porque, bueno, diríamos, todo marcha bien. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si no pago? Si no pago, obviamente, en este caso, se configura la figura jurídica que se denomina enriquecimiento ilícito o enriquecimiento sin causa. Para esto, bueno, pues es importante tomar en cuenta que, pues decíamos, si tenemos la solvencia económica, pues hay que contraer deudas, pero también, si no tenemos la solvencia económica, pues también abstenerse de contraer esas deudas. ¿Por qué? Hay personas que dicen, bueno, voy a sacar o, sí, a tramitar tres tarjetas de crédito. Una, no sé, de Santander, otra de Bancomer y otra de Banamés. Van a mes. Al tramitar estas tarjetas, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Se endeudan con uno de los bancos, vamos a decir, con Bancomer. Bueno, transcurre el mes, el periodo, llega, en este caso, el estado de cuenta y, bueno, pues ahora sí la cruda realidad a pagar. ¿Qué es lo que vamos a pagar? Pues, obviamente, aquellas cantidades de las que hayamos dispuesto. Entonces, si no pagamos, pues, obviamente, vamos a incurrir en el incumplimiento de obligaciones, pero, bueno, esa es materia de otra sesión, el incumplimiento de las obligaciones. A lo que voy es que si pido prestado dinero y no pago, pues, en este caso, por un lado, diríamos, hay un incumplimiento sin causa de las obligaciones. Pero, en relación a ese incumplimiento, siempre y cuando transcurra el tiempo necesario y no pagué, bueno, pues, en esos casos decimos que se genera prácticamente esa forma de incumplimiento. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, bueno, podemos llegar a un arreglo, a un convenio con la persona a la que le debemos, pues, sabemos que para cumplir no solamente es dinero, sino también la ley lo maneja como un dar, es decir, un entregar, no sé, este dinero, un determinado bien, o un hacer la realización de algo. Por ejemplo, si en este momento contratamos al contador para que me dictamine financieramente la empresa y presente la declaración anual, ah, pues, obviamente, no se va a cumplir entregando dinero, no, se va a cumplir en los términos y en las condiciones en las que se haya pactado el contrato. Y en estos casos, pues, prácticamente consiste en presentar la declaración después de su análisis, después de ver qué tipo de rubro se tiene, es decir, tomando en consideración el tipo de la empresa, no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa industrial o comercial. Entonces, ante esta situación, bueno, pues, si pedimos prestado dinero, obviamente nos entregan el dinero, se está desplazando el dinero del patrimonio del acreedor, es decir, de la persona que presta ese dinero, hacia el deudor. Y ante esta situación, si es que se desplaza ese dinero, pues, lo correcto es que el deudor tenga que devolver el dinero. Pero, y no solamente el deudor, vamos a ver ahorita, por ejemplo, qué pasa con el accionista, con el empresario, con el trabajador, o sea, hay muchas circunstancias respecto de las cuales podemos, pues, verificar, perdón, que hay un enriquecimiento sin causa. Y entonces, para ello, ¿qué requerimos? Primero, que haya empobrecimiento, obviamente. Bueno, lo manejamos así, diríamos. Si Pedro presta dinero a Luis, obviamente, Pedro es el propietario del dinero, y en ocasiones ni siquiera es el propietario. Pedro pidió prestado el dinero y ese mismo dinero lo va a prestar, entonces no es necesario que acredite a ser el propietario. Lo único que sí es necesario es acreditar la existencia, por ejemplo, en este caso, del dinero. Entonces, ante esta situación, decíamos, si Pedro presta a Luis, entonces, pues, obviamente, Luis tiene la obligación de devolver el dinero. ¿En qué momento? Bueno, pues, para eso se supone, dependiendo del tipo de documentos que va a firmar para contraer la obligación. ¿Por qué dependiendo del tipo? Porque lo puede hacer a través de un documento en blanco, decíamos, papelito habla. Entonces, en ese documento, pues, se le va a especificar recibir la cantidad de, no sé, 10 mil pesos por concepto de préstamo, ¿verdad? ¿Qué realiza Luis en favor de Pedro? Bueno, en esos casos se establece que en el momento en que Luis entrega a Pedro el dinero, entonces, pues, obviamente, Luis se está desprendiendo de una parte de su patrimonio para transmitirlo, en este caso, a Pedro. Ahora bien, en la práctica, muchas veces sucede que, por ejemplo, Luis presta a Pedro, pero cuando van a, por decir, firmar un título de crédito, un pagaré o una letra de cambio, ¿quién es el que va a firmar? Pues, obviamente, el que recibe. Debe firmar el que recibe, sin embargo, decíamos en la práctica, firma y como beneficiario está el nombre del que, en este caso, recibe el dinero, del deudor. En la práctica, bueno, pues, esto no debe de suceder porque, de alguna manera, si el deudor acredita tener en su poder el documento justificativo de la obligación, pues, implica esa situación que no hay ninguna relación entre Luis y Pedro. Aún cuando, por ejemplo, no sé, Pedro, Luis, ¿verdad? Pero es que sí me prestó, pero es que lo hizo a través de un contrato. Bueno, pues sí, pero en estos casos necesitamos las evidencias. Ahora bien, en relación, decíamos, al empobrecimiento, primero que nada, ya lo dijimos, el acreedor, o sea, el que tiene el derecho, es decir, el que entrega el bien y tiene derecho a recibir, obviamente tiene que acreditar, tiene que justificar el préstamo que hizo, es decir, de Luis a Pedro, pero ante esta situación, forzosamente Luis será el que tenga derecho a que se le cumpla el contrato de acuerdo a las condiciones previamente establecidas. No, no siempre se establecen las condiciones, porque, por ejemplo, puede tratarse de un pagaré firmado en blanco. Ese pagaré firmado en blanco, diríamos, no reúne los requisitos y las condiciones que la ley establece en relación a títulos de crédito, porque en estos casos, pues, forzosamente requerimos de un formato especial. Hay casos en los cuales las obligaciones se pueden establecer en un documento, no sé, una hoja en blanco, una hoja de cuaderno, pero los títulos de crédito, llámese letra de cambio, pagaré, cheque, acciones en las sociedades mercantiles, las obligaciones mercantiles requieren de un formato muy especial. Bueno, creo que es necesario ir a un corte comercial, ¿verdad?, para poder reanudar esta sesión en unos breves dos minutos, un minuto, en dos minutos, perdón. Entonces, regresamos. ¡Gracias! 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 La clave del éxito en materia civil y mercantil, empezamos de vuelta, continuamos. Lento, cúmplice en el tormento, lento, busco tu pensamiento, siento que eres tú mi alimento, canto... Bueno, volviendo nuevamente, ¿verdad?, a la sesión, tomemos en consideración que decíamos que es importante acreditar el empobrecimiento. Para ello, pues en muchas de las ocasiones, el que presta el dinero, pues normalmente debe de acreditar la existencia de ese dinero en su poder. Y, pues, debemos tener cuidado en estos casos, porque con la actual ley de lavado de dinero, pues ya no es tan fácil así que recibir, no sé, 500 pesos por un determinado trabajo. No, se tiene que acreditar el por qué se está recibiendo esa cantidad. Entonces, ante estos aspectos, si es que, obviamente, realizo un trabajo, debe de coincidir, ¿verdad? Si me pagan por nómina, ah, pues debe de coincidir lo que me paguen por nómina y, en este caso, lo que percibe, por ejemplo, el trabajador directamente por su salario. Ahora bien, ya para ello, perdón, decíamos, tiene que acreditar la existencia del dinero. ¿Y cómo lo justifica? Ah, bueno, pues en estos casos hay diferentes circunstancias. Por ejemplo, el conserva el voucher de que acudió al banco a hacer un retiro. Ah, bueno, pues entonces tendrá que conservar su voucher porque de esa manera, aunque en estos casos yo creo que para Hacienda, bueno, nada se le pasa, ¿verdad?, por alto. Y entonces, en este caso, pues lo que va a hacer Hacienda es prácticamente, pues, verificar en el sistema, diríamos, qué movimientos ha realizado, en este caso, el acreedor, la persona que presta el dinero y a su vez tiene el derecho a recibir. Entonces, decíamos que de acuerdo a la ley de lavado de dinero, pues se considera que si una persona, diríamos, tiene varios gastos, pero está cumpliendo con esos gastos en tiempo y forma, pues en estos casos no hay problema alguno. Pero, ¿qué pasa?, por ejemplo, si tiene gastos y lo que dijimos hace un momento, ¿verdad?, ya en ocasiones hasta se molesta, hasta se esconde, ¿verdad?, manda al hijo, a la hija, dile a, no sé, al licenciado, ¿verdad?, al licenciado, le dice que no estoy. Y entonces, ante esta situación, bueno, pues sí genera determinada molestia, podríamos decir, en perjuicio del acreedor del que presta el dinero, porque, pues obviamente, sí es cierto que tiene su dinero y que en estos casos va a poder generarle intereses, que en la actualidad, pues le van a servir de mucho, pero también es importante dar cumplimiento a lo establecido en la ley. Es decir, por ejemplo, cumplir en la forma, términos y condiciones que establece, en este caso, pues vamos a decir, la ley, ya sea de carácter civil o de carácter mercantil, pero bueno, creo que por lo que trata del siguiente, bueno, de este tema, necesitamos que se aplique prácticamente el derecho mercantil. Ahora bien, ya explicamos lo que es el empobrecimiento, ¿para qué?, para que exista una causa jurídica en la cual, bueno, se van a tratar esos puntos. Ahora bien, para que haya enriquecimiento por parte del, bueno, vamos a decir, del deudor, porque hablamos del empobrecimiento de parte del acreedor, el deudor no puede decir, es que ya me enriquecí porque me prestó X cantidad de dinero, pero ahorita en este momento ya son, no sé, este, cinco veces más, ¿verdad? No, ante esta situación, bueno, es importante acreditar que el deudor es el que se va a enriquecer. Entonces, ahora sí, como diríamos, como si los pusiéramos en una balanza, ¿verdad? Por un lado ponemos el enriquecimiento y por el otro el empobrecimiento o viceversa, por un lado el empobrecimiento y por el otro el enriquecimiento. ¿Por qué? Porque, pues en estos casos va a depender prácticamente del, pues diríamos, de la actividad, ¿verdad?, que se realice. Y entonces, ante esta situación, bueno, es mucho, muy importante tomar en consideración esa secuencia, esa hilación de hechos, ¿para qué? Para no tener problema alguno con esos aspectos. Ahora bien, decíamos, el deudor es el que se enriquece. ¿Por qué? Ya hablamos del empobrecimiento del acreedor. El deudor se enriquece, ¿por qué? De antemano está recibiendo, no sé, cinco mil pesos. Bueno, aquí hablamos de cinco mil, pero si hablamos a nivel de transacciones comerciales, ¿verdad?, de cuestiones comerciales, pues obviamente cinco mil pesos, dos mil pesos no sirven para nada en lo absoluto. Y entonces, ante esta situación, pero ahora bien, fíjense, por ejemplo, el siguiente cuestionamiento. Vamos a decir que, no sé, mi padre me dejó cien mil pesos, pero pues resulta que al día de hoy no fueron cien mil, no fueron cien mil, fueron, no sé, treinta mil pesos. Y entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en el que obviamente vamos a prestar el dinero y en muchas de las ocasiones no existe un papel, un documento que así lo determine. Ahora bien, cuando se menciona en estos casos el empobrecimiento y el enriquecimiento, el deudor no realiza ninguna actividad para poderse enriquecer. Porque sucede lo mismo si decimos, por ejemplo, realizo un trabajo y obviamente tengo que recibir mi salario, pero si no me pagan mi salario, pues obviamente el patrón se está enriqueciendo con mi fuerza de trabajo, con mi salario. A lo mejor no fuerza de trabajo, este, material, ¿verdad? Sino mi trabajo de carácter intelectual. Entonces, ante estos aspectos, pues creo que sí es mucho muy importante tomar en consideración que para ello, pues forzosamente debe de haber un empobrecimiento de parte del que presta, bueno, en este caso el dinero. Porque hay personas que dicen, por ejemplo, te presté mi terreno para que lo disfrutes, o sea, un contrato de disfruto y transcurrido el plazo me lo devuelves, sí me lo devuelves, pero en las condiciones, bueno, en las mejores condiciones, ¿verdad? En las mejores condiciones que se originaron antes de celebrar en este caso dicho contrato. Ahora bien, para que la ley reconozca el empobrecimiento y el enriquecimiento, forzosamente debe de haber una relación de causa, diríamos una relación de causa-efecto. Es decir, prácticamente, pues se debe manifestar, por ejemplo, a Pedro le presté dinero, no me lo devuelve, pues obviamente me está empobreciendo y él se está enriqueciendo. Ahora bien, ¿en qué medida se enriquece? Pues obviamente, si es que, por ejemplo, el acreedor es el que va, diríamos, a proporcionar todos los elementos necesarios para la relación que surja, en este caso, entre el acreedor y el deudor, pues en estos casos sí se va a originar de esta manera. Ahora, para cuidar un poco esta situación, es recomendable que, por ejemplo, sustituyamos, del término de sustituir, sustituyamos los términos técnicos que la ley nos establece, obviamente para mayor claridad. En primer lugar, vamos a decir, por ejemplo, el acreedor, por no haber recibido su dinero, pues tendrá el derecho, ¿verdad?, tendrá el derecho o iniciará una relación jurídica entre patrón y trabajador, pero en el último de los casos, que es lo que va a especificar, voy a recibir de fulano de tal, es decir, los que normalmente, los que en ese momento, pues hayan, por ejemplo, presenciado la operación. Ahora bien, el hecho de que el deudor cumpla, pues esto implica que se trata de una obligación natural. ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Aquellas respecto de las cuales se cumple, pues en este caso, en un momento, en un tiempo determinado, sin que haya exigencia, en este caso, para el deudor. Entonces, nadie le exige y, sin embargo, está pagando. Ojalá necesitamos muchos deudores de esa calidad. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos, el deudor que dice, debo, no niego, pago, no tengo y, como te darás cuenta, nuestro patrimonio, ¿verdad?, en estos casos, pues está constituido por determinados bienes y, bueno, pues se tienen que tomar en consideración. Y uno de los cónyuges, si es que, por ejemplo, pretende, en estos casos, considerar prácticamente la situación del deudor, pues también hay otras figuras jurídicas en la que el deudor, aun cuando, sin que haya pagado un solo centavo, puede, en este caso, pues volver las cosas al estado en que se encontraban antes de originarse. Bueno, creo que ha llegado el momento de otra pausa. Regresamos en un momento, por favor. Regresamos en un momento, por favor. La clave del éxito en materia civil y mercantil, empezamos de vuelta, continuamos. Abre y cerrar, volver a empezar mi existencia maldita, esclavar de un dolor que palpita mi mundo interior. Y ser anterior, con pasado perfecto. Bueno, pues retornamos con nuestro tema en comento. Y, bueno, creo que es la última parte de la sesión. Espero que, pues, no los esté cansando con tanto bla, 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 ¿verdad? Pero, bueno, creo que trato de explicar en este caso, por ejemplo, cuáles van a ser las consecuencias para el caso de incumplimiento. Ahora bien, para el caso de incumplimiento, pues, obviamente, existen o van a existir una serie de consecuencias. Por ejemplo, ¿cuáles? Ya estoy perdiendo mi antecedente crediticio que tenía en este caso con, si hablamos, por ejemplo, del patrón y el trabajador, yo como patrón o X persona como trabajador lo integra en este caso a la empresa. Ahora bien, a lo que vamos prácticamente es que el empobrecimiento se da porque la ley así lo determina. Y decíamos, forzosamente debe de existir una relación de causa y efecto. Bueno, obviamente, así como ustedes en estos casos se imaginan, ¿verdad?, que se puede dar por terminado esa situación, decíamos, mediante un convenio. Es decir, ¿a qué me voy a obligar? Y que se trate de un convenio prácticamente que va a tener, qué sería, consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones se propone ese convenio a la parte que debe. Y vamos a suponer, bueno, bueno, primero explicamos la parte que debe, porque se trata de, por ejemplo, diríamos, de nosotros, de las personas, ¿verdad?, que estamos, por ejemplo, en este momento aquí en esta empresa. Ah, bueno, pues cada uno va a detallar, va a delimitar, va a especificar sus funciones. Y en base a eso, bueno, pues obviamente también se tendrá prácticamente, incluso pues así luego lo comentan, por ejemplo, los alumnos, ¿verdad?, que si el deudor no paga, tiene la posibilidad de que se le condone el pago. Es decir, sí me debías, pero mira, me doy por bien servido con el hecho de que, no sé, en este momento, mira, este, yo voy a hacer determinado trabajo, ¿verdad?, o determinada actividad. Pero, en esos casos, sí es importante tomar en consideración que el enriquecimiento sin causa tiene como fuente o fundamento la voluntad de las partes. Entonces, ante estos aspectos, no podemos confundir lo relacionado o lo relativo al Código Civil con lo que refiere al Código Mercantil o de Comercio. En el caso, el Código Mercantil, pues incluso decíamos para el caso de incumplimiento, me prestan 10 pesos y no cobro, no pago en este mes, o sea, un mes vencido. No pago, no pago, pues la cantidad que especifica la letra o el pagaré y entonces, ante esa situación, pues no tenemos una partida suficiente. Sería prácticamente, pues en estos casos, tomar en consideración los aspectos relevantes de, pues obviamente, lo que acabamos de detallar. ¿Por qué? Porque de esa forma, pues nosotros estamos tratando de dar solución a una situación que se presenta en la realidad cuando el deudor dice, oye, aquí en esta hoja parcialmente en blanco, ¿verdad?, y entonces dice, voy a especificar cuáles son las obligaciones que tienes tu deudor con nosotros como acreedores. Y entonces, ante esa situación, bueno, veamos qué diríamos para obtener la clave del éxito, pues, qué sería recomendable. Por ejemplo, para poder solicitar un crédito, yo creo que sería mucho, muy importante tomar en consideración la naturaleza, dice, es decir, qué tipo de personas son, la naturaleza, la, este, la, el, pues no sé, la forma en cómo, pues en estos casos cumplir con esa obligación. Pero en ocasiones decíamos, habiendo realizado el convenio, pues no se realiza prácticamente, este, la, pues la relación, ¿verdad? Y para ello, bueno, pues es indispensable que haya un empobrecimiento y un enriquecimiento, pero es tanto uno como el otro, son sin causa. Ahora bien, en relación a, pues, ¿qué sería esto? Lo estamos manejando en relación a la clientela, a la clientela que tiene prácticamente la calidad de deudor. Al hablar que tiene la calidad de deudor, pues, obviamente, es la, pues la persona o el conjunto de personas que van, en estos casos, a solicitar un crédito, ya sea a otro, con otro particular o en su defecto con la institución de crédito. Y aquí, bueno, pues, ¿qué serían sugerencias? Porque ahora también se va a terminar la sesión. Sugerencias, ya lo comentábamos al principio del programa. Si tiene usted alguna sugerencia, ¿verdad?, que hacer en este respecto, bueno, pues tenemos, ya se me olvidaban, las redes sociales, bueno, los teléfonos de comunicación. Ante estos aspectos, bueno, pues tratamos de ver lo más relevante en relación al tema que se denomina enriquecimiento sin causa. Entonces, para que no haya enriquecimiento ilícito o enriquecimiento sin causa, es importante que la cantidad, el bien que corresponde, en este caso, ya sea al deudor o al acreedor, pues, obviamente, que se devuelvan esos bienes. Porque si nos quedamos con ellos, por mínimos que sean, hay un enriquecimiento sin causa. No hay una causa justificada que acredite el incremento de mi patrimonio y la disminución del patrimonio, no sé, del vecino, ¿verdad?, del compañero, bueno, pues, en estos casos. Pero sí, forzosamente debe de haber una relación de causa-efecto entre, en este caso, el empobrecimiento y el enriquecimiento. Y ahí, ante esa situación, la ley nos determina de qué manera, por ejemplo, se deben de indemnizar de pagar los daños y perjuicios prácticamente a las, en este caso, a las personas que, pues, obviamente, quedaron en muchas de las ocasiones sin protección de la ley. Pero más, en lugar de proteger al demandado, que es, diríamos, la clase económicamente débil, pues, normalmente se protege al empresario. ¿Por qué? Por la supuesta razón de que, como dicen, está generando empleos, pero en ocasiones esos empleos son muy mal pagados. Bueno. Exactamente, maestra, sí, sí es bien de reconocer que se están generando empleos en las empresas, en los diferentes negocios, pero como lo dice la maestra de Amazon, los salarios dejan mucho que desear. Amigos, por último, recuerden que tenemos premios, tenemos tres cortesías mensuales de nuestro Éxito Workshop, que se celebra a cabo todos los viernes. Lo que tienen que hacer para ganarse estas, cualquiera de estas tres cortesías mensuales es llamar al 211-1886 o 018008-413530 y decirnos cómo se llama este programa. O, en efecto, quién es la titular del mismo. Maestra. Bueno, muchísimas gracias. Pues, a ver, bueno, queridos radioescuchas, ¿verdad?, porque, bueno, podríamos decir jóvenes radioescuchas, ¿verdad?, porque, bueno, pues, dicen hasta los, este… O sea, no envejecemos, ¿verdad?, porque dicen hasta los cerros, este… Se recuperan fácilmente, pues, imagínense, nosotros, ¿verdad?, se reverdecen y nosotros, bueno, con tantas actividades que tenemos en ocasiones nos olvidamos de nosotros mismos, sí. Pues, creo que ante este aspecto, bueno, pues, una sugerencia decíamos, pues, hay que pensar antes de adquirir obligaciones. Hay que pensar antes de decirme quedo o sí con los bienes que le corresponden a la otra persona, ¿por qué? Ahí es donde se genera el enriquecimiento ilícito. Y ante estos aspectos, bueno, se considera que normalmente no, pues, es posible, por ejemplo, no sé, entregar una determinada cantidad de dinero, entregar un determinado bien y entonces, ah, bueno, pues, ahí sí me lo quieres devolverme. No, 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 no. De acuerdo a lo que establece la ley, dice, si prestas, pues, que recibas lo prestado. ¿Por qué? Porque ante estos aspectos, bueno, se considera muy importante, decíamos, que si no tenemos una solvencia económica, ya no hablamos de solvencia moral, pero una buena solvencia económica. Y en estos casos, bueno, pero también existe la otra, como que hay opiniones encontradas. Tengo buena solvencia económica, obviamente, tengo, pues, dinero prácticamente. Ahorrado tengo mis bienes y, bueno, pues, si solicito un crédito, voy a tener capacidad de pago. Si no solicito un crédito, pues, en estos casos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, lo que, o lo que, la situación que va a suceder, pues, obviamente, pues, nos van a demandar, nos van a embargar, nos van a, incluso a, este, a, pues, implica, por ejemplo, cárcel. ¿Por qué? Si demuestro que la persona que me debe, la que se ha enriquecido, que ya se terminó el dinero, ¿verdad? Pues, ¿ahora qué dinero me va a devolver? Pero sí demuestro que lo hizo con el afán de defraudar a sus acreedores, es decir, pidió prestado dinero, pues, a uno o más de sus acreedores y estos no le pagan. Ah, bueno, pues, cualquiera, en estos casos, de estos acreedores, pues, va a poder demandar. Y el demandado, tomando en consideración que, pues, es, diríamos, o pertenece a la clase económicamente débil, pues, en esos casos también, forzosamente, debe de, pues, crear un ambiente de respeto entre la persona que presta y la persona que recibe. Bueno, pues, comentábamos que primero hay que consultar el bolsillo, pero decíamos, algunas personas no lo hacen de esa manera. Y entonces, pues, bueno, creo que ha llegado al fin del presente programa. Y gracias por permitirnos estar en sus espacios, en sus hogares, en sus trabajos, pero, pues, creo que se tratan asuntos de relevante importancia. Y entonces, pero además, recuerden, una sugerencia, no todo es trabajar, no todo es estudiar, no todo, no, pues, también hay formas de, este, diversión. Y para ello, bueno, pues, los invito, ¿verdad?, a que aprovechen, de que busquen. Y, bueno, pues, ya ahí se va a dar el, este, la situación de la clave del éxito. Bueno, pues, muchas gracias. Creo que he llegado al fin con este programa, ¿verdad?, la clave del éxito en materia civil y mercantil. Y, bueno, pues, gracias, quedamos en que si tienen alguna sugerencia, alguna observación que hacer, bueno, pues, lo hagan, en este caso, en las redes sociales, en los medios de comunicación con los que cuenta esta empresa. Y creo que, que de manera, o sea, gustosa, de manera alegre, pues, se los hacen, este, llegar hasta sus hogares. Buenas tardes y feliz fin de semana. Buenas tardes. 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 Gracias por escucharnos. Te invitamos a la próxima emisión de la clave del éxito en materia civil y mercantil. Hasta la próxima.